Hola mis buenas Imperios Remeta En este vídeo os enseñaré como hacer el logro de Slime Ranger que se llama El cazador se ha convertido en la otra Y consiste en atrapar a un cazador Para ello necesitaremos simplemente un cepo de gordo maestro y un rogallo Esta comida del rogallo se debe a que el cazador es su comida favorita Así que teniendo además el cepo de gordo maestro nos aseguramos que quien viene a comer es el cazador Porque no sé si lo sabéis pero siempre que pongamos un cepo si no es el cepo maestro puede que venga otro slime a comerlo Pero cuando si ponéis carne puede que venga cualquier tipo de slime que coma carne Así que teniendo un cepo de gordo maestro nos aseguramos que viene el slime del cual es su comida favorita Entonces ya teniendo el cepo y la comida lo que haremos será primero colocar el cepo en cualquier parte de nuestro rancho O de la lejana pradera, da exactamente igual Y una vez activado pues pondremos la comida Y yo la puse aquí porque como estáis viendo aquí lo que voy a hacer será poner todo de gordos dorados Estoy buscando los jengibres así que intentaré ponerlo lo más rápido posible Para activar el gordo, para tener el gordo a comer nuestra comida tendremos que dormir Y justo cuando llegamos pues ya habéis visto que me saltó el logro Y ya estará ahí el logro pues esperándonos Así que yo en este caso no voy a dar comida porque no me vale la pena Lo tendré aquí de decoración La verdad es que me gusta como queda, me parece que queda bastante curioso Y es muy mono, a mi me encanta ver la boca que tienen los gordos Así que nada gente, esto es todo Espero que haya gustado, es un vídeo muy corto Pero es pues para que la gente pueda hacer los logros porque al final son muy necesarios en los juegos Venga, un saludo